En Yucatán aún persiste la discriminación hacia las personas que padecen VIH-SIDA, por lo que es importante incrementar las acciones de concientización y de educación sexual, advirtió el presidente de la Asociación Civil Abrazos que dan Vida, Juan Carlos Delgado Padilla. Indicó que aunque se ha avanzado en cuestión de atención a la salud, aún falta un gran camino para erradicar la discriminación hacia este sector. Necesitamos sobre todo lo que viene siendo la información, la educación, tanto de las personas que ejercemos nuestro derecho a la sexualidad, como también de las personas que cuando nos enteramos que alguien tiene VIH, cómo nos comportamos con ellos. Si yo ahorita te comento que tengo cáncer, me vas a abrazar y me vas a decir, échale ganas, pero si te digo que tengo VIH, ¿qué vas a hacer? Aquí en México a veces todavía, a pesar de que ya está estipulado que no se puede hacer y que está prohibido, las empresas siguen mandándote una prueba de VIH para ver si te van a contratar o no. Destacó que el 99% de los casos se transmite por medio de las relaciones sexuales y el 1% de mujeres embarazadas cero positivas. La gente vaya ejercitando esa mentalidad de que el VIH solo se transmite a través de la sexualidad, a través del parto, o sea, de la mamá al hijo o por la leche materna. Y en el caso de las transfusiones o las donaciones de sangre, que pues en realidad ya eso ya no existe, todo ya está regulado y ya eso ya no. En cuanto a cifras, en Yucatán existen entre 7 mil a 8 mil personas que padecen esta enfermedad, sin embargo, se cree que otras 4 mil desconocen que tienen VIH o SIDA. Es un tema que no está y no debe de ser olvidado y lógicamente hoy no está de moda, pero deberíamos de concientizar que hay aproximadamente entre 7 y 8 mil personas que viven en el estado de Yucatán con VIH o SIDA y que probablemente esas sean las diagnosticadas y las notificadas, pero además puedan haber otras 4 o 5 mil personas más que puedan no saberlo. Entonces estamos hablando de una población muy grande en lo que viene siendo el estado de Yucatán. Con imágenes de Edren Castillo, Merli Gómez, Notivisión.